Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España hoy vamos a hacer pastelitos de coco especialmente hecho para vosotros y os voy a decir que los ingredientes son 125 gramos de coco rallado 125 gramos de zanahorias 125 gramos de azúcar y una cucharada de leche condensada lo primero que tenemos que hacer es calentar agua para hervir las zanahorias una vez que está hirviendo se echa las zanahorias y se deja una media hora bueno ya han pasado la media hora apagamos y cogemos las zanahorias y las echamos en un bol o en saladera ahora hay que aplastarlo todo todo muy bien se aplasta bien todo ya lo hemos aplastado muy bien y ahora echamos el coco y ahora echamos el coco echamos el azúcar y echamos la leche condensada y echamos la leche condensada ya lo hemos mezclado muy bien y ahora lo que tenemos que hacer es meterlo en la nevera media hora para que se enfríe si os está gustando el video suscribiros al canal y así no os perdéis ninguna receta bueno amigos ya ha pasado la media hora y le hemos puesto papel transparente para que no coja olores ni nada ahora ahora vamos a hacer bolitas hacemos la bolita y la pasamos por coco y se pone y se pone en el molde y así todas se hace la bolita se pasa por el coco se reboza y al molde se reboza y ahí la tenemos ahí tenéis los pastelitos de coco hechos con mucho amor para todos vosotros bueno amigos espero que os haya gustado estas delicias de coco que son especiales para vosotros así que ya sabéis dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós 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 � víct Buenos